El presidente de la República, licenciado Danilo Medina, se solidarizó con nuestra compañera de labores, la comunicadora Ana Rosina Troncoso, a quien envió una carta de condolencias por el fallecimiento de su madre, doña Ana Rosa Sánchez, viuda Troncoso. En el documento, el mandatario ofrece sus más sinceros sentimientos de solidaridad en nombre de él y del gobierno. También hizo extensivo el pésame a los demás familiares acongojados por este triste acontecimiento. De igual modo, pidió a Dios que derrame abundantes bendiciones sobre los deudos de doña Ana Rosa.